Hoy en el recorrido provincial en el municipio de Pinchote, la Junta Administradora del Acueducto de las Veredas Llano Grande, El Alto y Garcés realizaron la Asamblea Anual Ordinaria con el fin de efectuar la renovación de los integrantes de la Junta Directiva y trazarse como una de las metas el reducir el consumo de energía eléctrica que en estos momentos utiliza el sistema. El acueducto Llano Grande, El Alto y Garcés es un acueducto que da agua a más de 200 familias en tres veredas de Pinchote. Las veredas precisamente de Llano Grande, la vereda de El Alto y la vereda de Garcés. Tenemos, como le digo, más de 200 familias a las cuales les suministramos el agua y en días pasados, hace unos ocho días, se hizo una asamblea y hubo cambio de Junta Directiva en la cual entonces fui nombrado presidente de ese acueducto. Bueno, el acueducto en sí está funcionando en este momento más o menos bien. Tenemos algún problema especialmente en el consumo de energía. Nosotros tenemos que hacer un bombeo de un tanque 1 a un tanque 2 y luego del tanque 2 hacer un rebombeo a un tanque 3. Eso lo hacemos por medio de unas motobombas y eso consume demasiada energía. Continuando con el recorrido, se ha generado una polémica entre las autoridades de tránsito y los motodomiciliarios en la capital comunera. Todo debido a que se están realizando controles en los diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de vigilar y detectar el mototaxismo, servicio que está prohibido en el municipio de Socorro. Yo sé que les incomoda el tema de los controles en el socorro, pero entonces ya se está aplicando una estrategia y es que cada vez que nosotros estamos haciendo el control respectivo nos están haciendo como una especie de azonada y son dos empresas de domicilios. Yo en la calle no me voy a poner a pelear con nadie porque ese no es el tema. El tema es que el mototaxismo en Colombia está prohibido. Ayer nos gritaban y nos decían que como en X municipios sí, que como en X partes sí, que sí lo permiten. Es que el hecho de que infringan la norma en otras partes o que los secretarios de tránsito no hagan nada en otras partes no quiere decir que nosotros no vayamos a hacer.